Es la que yo llevo a Bonnie no para de hacer lo que eras, estupideces, ridiculeces, como usted quiera llamarle. De mi parte, hay veces que sí se va al extremo en ridiculeces. Y mucha gente va a decir, ay no, es que eso a él se le queda bien que esto que lo otro. No seas mamón, no seas mamona. Eso es ridículo. Porque si se lo pone cualquier pendejo cerca de donde tú vives, compañero de trabajo o personas que no tengan ni la fama ni el dinero que tiene a Bonnie, usted lo va a criticar. Aparece alguien en las redes sociales poniéndose algo de lo que usa a Bonnie, usted lo va a criticar. Así que no venga a tratar de defenderlo porque eso le queda bien, pero bien, bien mamón. Le queda horrible. No seas pendejo, no seas pendeja. ¿De qué estoy hablando? Así que Bad Bunny apareció hoy en un evento de Fórmula 1 por allá, por Suecia o por el otro lado del carajo del mundo. Que no tengo ni puta idea qué carajo hacía Bad Bunny en un evento de Fórmula 1. Lo cual no tiene que ver con ninguna música, pero a lo mejor él estaba ahí porque le gustan los carros. O una invitación que le hicieron y pues le cayó allí. Qué chévere. Yo también hubiese ido si me hubiesen invitado, pero a mí no me van a invitar por un carajo, eso no voy a ningún lado. Eso es claro, a mí no me invitan. No me invitan de comprar un helado. A mí carajo no me invitan. Llévenme por el que sea, aunque sea, comprenme un heladito. Pero nada. Él llegó con esta vestimenta. Como puedes ver, él llegó con esta camiseta que parece una malla de esas de ir a pescar. Y por debajo la silueta como si fuera un traje de baño de mujer. Porque eso es lo que yo puedo pensar. La silueta como si fuera un traje de baño de mujer. Cabrones, eso, eso, eso se ve extremadamente ridículo. Eso se ve extremadamente innecesario. Pero lamentablemente son las cosas que a las personas le gustan para llamar la atención. O para que pendejos como yo, hablemos de eso, estamos reales. Pendejos como yo, usemos esta maldita foto para hablar de las estupideces. Pero vuelvo y repito. Eso está ridículo. Está horrible. Hay algunas cosas que no le entiendo a Bad Bunny. No quiere hablar abiertamente de su sexualidad. Si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, si le gustan los dos. Si le gusta que le den por joyo, si no le gusta que le den por joyo. No quiere hablarlo. Pero si le gusta utilizar cosas que nos hagan entender que sí. Entonces, te gusta arreglindarte de la pauta de cosas. Pero no quieres decir y estar claro para entonces mantener este enigma. Y la gente pues diga, oh, él apoya a todo el mundo. O es de una mente abierta. Lo cual dijo una vez. Pues lo repito. No creo que sea tan mente abierta. El simple hecho de que él sabe que con esto hace un buen marketing. Y que con esto entra por cualquier lugar. Y abre cualquier puerta. Y todo el mundo se lo aplaude. Lo vuelvo y repito. Si yo me pongo eso. O cualquier persona se pone eso. O alguien. O usted va a una fiesta del barrio. El caserío. El la urbanización. Donde quiera que un puñete usted viva. Usted va a una fiesta y se encuentra alguien. Con esta bendita camisa. Usted se lo va a vacilar toda la cabrona noche. Toda la cabrona noche se lo va a vacilar. Le va a hacer meme. Lo va a subir a las redes sociales. Se lo va a tripear. Va a esperar que se caiga. Que se emborrache. Lo que sea. Como el barbón. Hay que aplaudirle. Con esta maldita ridícula. O sea un cabrón. Cuando algo es ridículo. Cuando algo está de mal. Algo es estúpido. No importa quién se lo ponga. Hay que aplaudirle. Y decirle que se lo quite pa'l carajo. Así que. Con bonita. Esa camisita. Y es ridícula. Más ridícula que el último tema que sacaste. Esa canción está mala. Y no tan solo es que está mala. Es que es la misma mierda que cantas en todas las malditas canciones. La misma mierda. De que si me hace falta. Te quiero. Te amo. Que si el culo. Que si te lo metí. Que si aquello. Que si voy. Pues se lo meto a la otra. Y todavía pienso en ti. Que si te quiero. Que si te busco. Que si las redes sociales. La misma mierda. Llevas 20 canciones. Cantándonos la misma puta historia. Cambiarnos la historia también. Cambiarnos la cabrón historia. Porque de mi parte. Estoy aburriendo. Aunque no importa. Tienes millones de seguidores. Eres el artista número uno del mundo. Que bueno. Que bueno. Que sigue así por mucho tiempo. Pero es la de corazón. La historia de las canciones. Que ya como que. Se está haciendo monótono. Nos vemos la próxima. La historia de las canciones.